¡Suscríbete al canal! En el Congreso, hace unos minutos el Consejo de Ministros ha aprobado por unanimidad en envío del cuaderno de ampliación de extradición activa al Estado Plurinacional de Bolivia del ciudadano Belagón de Lozio, en esta oportunidad solicitándole la ampliación de la extradición por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Confiamos en que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus autoridades judiciales competentes, analizarán este pedido del Estado peruano y considerarán la ampliación en los términos que le solicitamos. Eso es lo que queríamos anunciar al vino. Ahora, señor Ministro, este pedido de ampliación por este nuevo delito, ¿qué indicios o cuáles son los argumentos que sustenta este cuaderno de extradición para pedir la ampliación? Bueno, en realidad nosotros, después de que se han hecho las indagaciones a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial, etc., se ha llegado a la convicción a través de la Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional y a través de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que existe la presunción de que el ciudadano Belagún Delocio habría cometido el delito de lavado de activos, dice al pertenecer a una organización criminal liderada por César Álvarez, siendo Belagún Delocio quien utilizó y convirtió la sucursal de la empresa Ilios Producciones SAC como local de la llamada centralita. Se dice además que habría adquirido dinero y bienes de la mencionada organización criminal para utilizarlos como si fueran de esta empresa Ilios Producciones, dándoles la apariencia de un fin lícito, comprando material logístico y otros, cuando en realidad lo que se trataba de evitar era la identificación del origen del dinero que realmente tenía un origen ilícito. Entonces es una empresa de fachada que se ha utilizado para encubrir el ingreso de dinero ilícito. Esa es fundamentalmente donde radica ahora el pedido de ampliación por el presunto delito de lavado de activos. Esto no es limitante, una vez que ingrese, ojalá que así sea y pronto admitida la ampliación, llegará a Perú la aceptación de Bolivia y acá las investigaciones se van a desarrollar sobre esta misma base y por ese delito de una manera muchísimo más exhaustiva. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el camino a seguir? Nosotros, Emilio Usted, habiéndose producido ya la aprobación del Consejo de Ministros, la resolución suprema respectiva tiene que ser publicada en el Diario Oficial de Perúano. Siente el juicio de ello, nuestra Cancillería ya empieza a articular con la Cancillería Boliviana la remisión del cuadernillo de ampliación y la Cancillería de Bolivia remitirá esto a las autoridades judiciales competentes, las que harán un examen de este pedido de ampliación. Naturalmente el Estado peruano tendrá allí el soporte legal que corresponde para poder fundamentar nuestra posición y luego de ello confiamos que la decisión sea una decisión favorable por la ampliación. inmediatamente admitida esta se iniciaría el proceso ya de investigación aquí en Perú sobre el delito de lavado de activos. ¿A quién le compete, ministro, a quién le compete en Bolivia revisar el cuadernillo de extradición y finalmente aprobar la ampliación? El Tribunal Supremo de Justicia Boliviano albina. ¿Y hay plazos? Como en esta Corte Suprema. ¿Hay plazos? Para ellos, para que ellos atiendan el pedido y para que nosotros lo remitamos. ¿Para que ellos atiendan el pedido para saber finalmente si es que accedieron a esta ampliación? Ok, los plazos están generalmente determinados, no hay una regla absoluta, están generalmente determinados por el plazo de prescripción del delito que se solicita. No olvidemos que los delitos tienen que estar reconocidos tanto en Perú como en el Estado Plurinacional de Bolivia, se tendría que hacer un análisis, si existe esta doble identidad, producir ese análisis se verificará que el periodo no prescriba. No se espera regularmente, y quiero decir, no quiero que tomen esto como que si fuese que es algo absoluto, no se espera de ninguna manera que los plazos sean tan prolongados, no se esperan respuestas ágiles para que el fin del Tratado de Reciprocidad Perú-Bolivia en este caso cumpla sus propósitos. No olviden que esta ampliación se suma al delito de peculado de loso, de peculado de uso y la asociación ilícita, que son aquellos delitos por los que Belagón de loso habría sido traído en nuestro país. Confiamos en la ampliación de los pedras. Vamos a ver qué es lo que sucede y estaremos en contacto seguramente para conversar más a fondo. Todo sea para bien. Y las puertas de Canal N siempre están abiertas, señor ministro, para cuando usted decida venir para conversar de este y otros temas. Muy agradecido, como siempre, por la oportunidad, Albina. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí ya en estudios con la congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, que ha venido escuchando.